Hola, soy Energía y hoy tengo un nuevo vídeo. Hoy hablaré de este paquete que me ha llegado esta semana, así que si queréis ver el vídeo para enteraros de lo que viene en el paquete, quedaros hasta el final. Antes de nada, pondré la intro. Antes de hablar el paquete, voy a enseñar esta camiseta, que me la he hecho esta semana, está abordada en una tienda llamada No es Fácil, y ha quedado bastante guapa, la llevaré en el evento de Kimpolis, que será en el Palacio y Congresos de Málaga. Así que nada, empezamos a la apertura del paquete. Antes de nada, os enseñaré el póster. El paquete me viene desde Sevilla, desde un particular. Me lo han mandado en un paquete bastante consistente, así que, gracias. Bueno, este es el póster de la marca, falta una de las latas que hay, tiene su pegamento para poderlo pegar en la pared, está bastante bien, tiene aquí un código QR para mandaros a su página web, y aquí indica también que tiene fecho. Eso ya, lo haré un poquito más adelante. Así que nada, voy a guardar esto, lo pondré por aquí, y que vamos a ver lo que contiene este paquete. 9mm, versión original, 9mm, versión light, y 9mm, versión caliber, que es un poquito más potente. Son bastante parecida a la misil, aunque no se le parece, pero en diseño un poquito, la verdad es que sí. Así que, lo pondré por aquí. Así que, vamos a hablar primero de 9mm, original. Esto lo voy a llevar para acá. Pues bueno, valor nutricional, lo normal, aquí viene el francés, así que le han incluido aquí una pegatina. Aquí viene en español, eh... Vivida gaseosa y sin alcohol, con taurina, sin vitamina y cafeína. Esto es contenido en cafeína, 32 a los 100, normal de toda la vida energética. Eh, uso de ingredientes, y entre ellos, tiene dióxido de carbono. Nunca visto yo, en ninguna de las latas que tengo, que ponga dióxido de carbono. Así que... Así que... Nada. ¿Qué más dice? Un acto para menores de 16 años, y... Y para atletas durante el ejercicio. No mezclar con alcohol y subir frío. El alcohol, ya lo dije en un vídeo, junto a todo de Balma 93, es que lo comunicamos, para que la gente no beba esto con un alcohol, ya que es muy malo. Así que nada, eh... Tiene 49 calorías, lo cual está bastante bien. Y bueno... Toda su... Toda la lata tiene el mismo formato, 250 mililitros. Todas del mismo tamaño. Así que... Nada. Bueno, vamos a con esta. Esta también viene en una etiqueta en español, aunque... Aquí tiene lo mismo. También es muy frío. Anda, mira. Esta tiene 2,4 calorías. Ya que es la versión light. Así que... Está bastante bien. El contenido, las precauciones, etc. Son todas las mismas. Y vamos a hablar de la última. En el que aquí te dice... Que... Esta tiene o no tiene pegatina, como esta. Aquí tiene pegatina esta y esta. Pero esta no. Porque viene directamente en español. Y la cafeína con taurina y sabor a fruta. Luego... Veremos a qué fruta. Tentidad o cien de cafeína. Taurina, 40 miligramos a cien. Normal. Pastorizados. Ingredientes. Etc. No está para niños. Ni mujeres embarazadas. Madres lactantes. Personas sensibles a cafeína. Que sufren depresión arterial alta. O enfermedad de corazón. No mezclas con alcohol. Ninguna de estas tres se puede mezclar. Ninguna de todas las bebidas energéticas se puede mezclar. Pero aquí te lo... Dice más... Permanente. Y no permitido para niños de 16. Ni alerta durante el ejercicio. O sea que viene de lo mismo. Así que cafeína viene esto. Taurina lo mismo. Fat. 43... No, 47 con 3 calorías. Quiere decir que... Esta tiene... Como dije antes... Esta al revés. Tiene... Tiene... Tiene 49... Esta tiene 49 calorías. Y esta... Hemos dicho que tiene 47 con 3. Un poquito menos. Aunque... Versión... Más energética. Menos calorías. Pero tendrá más minerales. Etc. Ahora lo voy a ver. Bueno. Vamos a ver... El color de cada una. Esta. Con su tapadera. La de misil. Se parece bastante a misil. Aunque... Como ya he dicho. Y con diferente sabor. Esto. Ya se ve poco. Ya que voy a probar las 3. Esta tiene el color... Amarillo... Típico de toda la bebida energética. Un poquito más clara. Tal vez. Vamos a probarla. Las chapitas de la semana baja. Sabor. Original. O sea... Sabe como muy parecida. Toda la bebida energética. De este color. Como las típicas de... Del supermercado. Y bazales. Vamos a ver esto. Versión light. Ya hay que ver. Ya he hecho dos vídeos. Hablando de dos versiones light. De misil. Y de monster. Ultra. Así que esta. Hay que... Que tanto. Color. Pues... Igual. Pero sabor. Pues yo creo que es el mismo. El mismo. Lo único que tendrá menos... Tiene menos cosas. Pero... Sabor es el mismo. Pues... A ver. Este. Es diferente. Un poquito más... Más dulce. Está más bueno la verdad. Que el otro. Estos son sabores típicos. Y este es un poquito más dulce. Y este es un poquito más dulce. Así que nada. Vamos a hablar. Vamos a hablar. A ver. De sus redes sociales. Ya habéis visto en el poster. Que tiene página. De Facebook. Y página web. Así que. Su página web. Es www.9mmenergy.ca. Y Facebook. 9mm energy. Así que. Qué más podría decir. Fabricado en Estados Unidos. Pues. Bastante. Bien. Vendrá de. Vendrá de. Viendo del mismo sitio. Lo único que. Me gustaría saber. A ver si. No sé. Hay alguna colaboración. Diferente. O algo. Y aquí viene. Vamos a ver. Lo mismo. Viene. Diferente. Forma. Es la más nueva. Entre estas tres. Primero salió esta. Después esta. Y luego esta. Así que. Nada. Os dejo con estas tres. Plata. Que está. Bastante bien. Así que. Nada. A mí me podéis seguir. Como. Por aquí. Voy a poner esto. Ener. Guía. En Twitter y Facebook. Ener. Guía. Barra baja. Guía. Me podéis seguir. En Facebook y Twitter. Así que. Nada. Espero que vengan más paquetes. Para hacer más unboxing. Y un poquito más. Largo. Ya que. No hay. Tantos productos. En este paquete. Me gustaría hacer un. Unboxing más. Largo. Y más extenso. Hablando de más bebida energética. Así que nada. Eh. Muchas gracias por el vídeo. Por ver el vídeo. Y. Nos vemos el domingo que viene. Muchas gracias. Y compartir. Y. Y.